Música Hola mis estrellas, hoy es lunes Me he ido muy temprano a andar por aquí por la playa mojándome los pies, está el agua helada pero creo que me va a venir Muy bien y aunque ya lo he comentado en Youtube también lo voy a decir por aquí me estoy preguntando mucho por cómo sigo la dieta me acaba de hablar una seguidora diciéndome que cómo comiendo tanto puedo estar en este peso bueno, no como tanto, como muy poco yo como muy poco, lo que sí es verdad que últimamente como estoy tan triste y tan mal pues como lo que me da la gana más o menos de las cosas que como pero después como muy poca cantidad pero bueno, voy a hacer un video actualizado hablando de cómo he bajado 18 kilos y cómo me estoy manteniendo y todo ese tipo de cosas hoy pues tengo voy a estar aquí andando un ratito a ver cuántos kilómetros puedo hacer por aquí me venía a esta playa que es más plana más larga y entonces pues después tengo que comprar hoy no tengo ninguna clienta este mes de febrero para nosotras es bastante malo por lo menos para mí y voy a aprovechar todo lo que pueda pues para andar y para salir para no estar metida en casa así que pues después tengo que ir a comprar unas cosas para hacer de comer hoy creo que voy a hacer pasta no lo tengo claro todavía y después saldré por la tarde otra vez a andar seguramente con Paki pasa que hoy me he venido muy temprano y no lo he avisado así que bueno luego nos vamos viendo es increíble poder disfrutar de esto de verdad que comprendo quien no tenga mar en sus ciudades o no viva cerca yo es que vivo cerca pues es una pasada la verdad ahora voy a comprar voy a mi casa y tal pero voy con las piernas que voy como flotando porque el agua es buenísima lo que se respira en el mar por la orilla es buenísimo también para la depresión y para sentir que me esposa y por eso lo estoy haciendo después de esta tarde me voy a andar otra vez pero ya me iré a andar normal con mi amiga probablemente pero hoy me apetecía estar sola aquí pues con mis pensamientos mirad cuando hago esto procuro ir a una playa a la que pueda aparcar súper cerca o al lado de donde voy a estar y entonces yo solamente he echado esto donde tengo el móvil y y que he echado más no me acuerdo inclines me parece y la llave del coche ¿no? y entonces en el coche dejo las zapatillas de deporte los calcetines una mochila con una toalla para limpiarme a los pies y tal porque es mucho más cómodo porque si tienes que llevar todo eso encima para andar a lo mejor no sé si habré hecho hoy tres o cuatro kilómetros aquí pues la verdad es que es un rollo entonces hay que procurar ir a una playa donde pueda dejarlo el coche súper cerca y lo he dejado al lado de la playa y directamente me he ido descalza desde el coche hasta la playa mirad me estoy haciendo me estoy pintando la uña de los pies en este verde tan bonito en este color no sé si aquí en cámara se va a ver bien parece como un azul pero no es un azul es un esmalte permanente por supuesto y es en cámara se ve como un azul cobalto ¿no? es más bien como verdoso ya como voy a enseñar los pies en la playa y tal pues me gusta llevar las pintadas y ahora ya voy a empezar con la comida esta es el mercadona he comprado carcazas de pollo solomillo he comprado poca cosa ya mañana pasado tengo que hacer ya una compra grande pero tengo que ir con Rafa porque yo peso no puedo coger entonces ayer cocí un espinazo de cerdo que tenía de haberle quitado la carne en la canicería para hacer un estofado y lo cocí de ahí saqué carne para darle de comer a Pinky ayer y para dejar el caldo hoy voy a cocer las carcazas de pollo que yo no lo he hecho nunca pero lo he visto en vídeos que sale bastante carne para agregarle ese caldo al caldo de carne y lo guardo para bien hacer unas lentejas para hacer potaje o para hacer una sopa con verdura o algo así y de toda la carnecita que saque que ahora ya después veremos cuánta sale que yo he visto que sale bastante pues para Pinky también puede ser para comer por ejemplo y hoy voy a hacer creo un wok de verduras con solomillo me parece no lo sé ahora a ver si aquí se ve azulón pero es como verde es un verde muy bonito pero no se aprecia bien aquí no es azul es verde es un color muy bonito yo siempre me pinto las uñas de los pies permanentes porque en verano lo mejor me la puedo pintar de color normal pero en invierno no porque ahora en el momento que la sacas de la lámpara te pones tus calcetines tus zapatillas de deporte lo que sea y perfecta y no tienes que esperar a que se seque que es un rollo así que bueno normalmente todo el año me la pinto con permanente eso que dicen ya que la pintura permanente el esmaltado permanente es malo para las uñas es totalmente mentira lo que hay es una mala praxis la mayoría de las veces la gente lima demasiado la uña para poner este producto poner productos que no son buenos en fin cuando tú haces un esmaltado permanente en condición y lo haces bien la clienta puede tener todos muchos años puestas bien las uñas y las tengo yo duras y yo siempre llevo esmalte permanente siempre siempre las tengo perfectas siempre así que bueno lo que sí estropea un poquito más es cuando te pones una uña de gel o de porcelana porque si hay que limar un poco más para crear canales para que se adhiera el producto pero con el esmalte permanente no así que quien quiera probarlo no lo tenga hay muchísima gente que lo lleva puesto la mayoría de lo que yo hago ya hoy en día ya es es esmaltado permanente y ya está pues eso ya tengo mis uñas pintaditas y no sé por qué las llevas las llevas invitadas porque me las quité y no tenía ganas de pintarme las estaba tan mal que no tenía ganas ni de pintarme las uñas porque yo aunque no vaya a piscinada siempre las tengo para vermelas para tenerlas yo en casa incluso porque muchas veces descalzo en el sofá y tal me gusta llevar las pintadas antes como iba mucho al gimnasio también pero bueno ya las tengo pintadas mirad aquí tengo las carcazas de pollo las voy a poner en la olla con agüita que lo cubra y las voy a cocer esto es lo que me sobró ayer de la comida de la Pinky que saqué del espinazo de cerdo y a ver qué sale con las carcazas no sé me ha costado un euro un euro un céntimo y no sé si venían dos o tres carcazas listo lo he cubierto de agua lo voy a poner a fuego fuerte y ya está entonces después se lo agrego al otro caldo que tengo del espinazo y voy a ver qué pienso que voy a hacer de comer creo que voy a hacer un wok bueno hoy voy a hacer algo de aprovechamiento porque mirad me sobraron pimientos estos del pisto que no los utilicé media cebolla medio calabacín y tengo aquí también un resto de avichuelas entonces todo esto lo voy a picar ¿vale? con una zanahoria y lo que voy a hacer es que lo voy a rebozar un poquito y después le voy a poner solomillo que tengo aquí y dos paquetes de arroz que tengo ahí Rafa ya no quiere este tipo de arroz entonces lo tengo que gastar que lo tengo congelado y voy a hacer como un wok de arroz con solomillo a ver qué sale aquí ya lo tengo casi todo picado y mirad cuando he hecho el calabacín yo para un gol lo he hecho con la cáscara y lo que le hago es que le quito todas las pipitas de aquí en medio y lo pico veis que le falta ahí un poquito es de todas las pipas estas de en medio aquí ya tengo toda la verdura picada voy a poner aceite de oliva virgen extra y mantequilla un poco también ahí siguen cociéndoselo de esto y de verdad que os quiero decir que hay poca luz aquí bueno he puesto que me estoy acostumbrando ya cada vez más a gastar todo lo que tengo en la nevera antes de comprar más cosas porque si no al final se terminan tirando cosas de comida que me da mucha pena y me da mucho coraje así que se gasta mucho dinero en la comida por lo menos en mi casa se gasta dinero en la comida yo no sé lo que gastaría la semana cada uno en comida pero yo gasto dinero y me da mucha pena tirarlo entonces yo hace ya tiempo que casi no tiro nada yo es muy raro que tire algo que se me ponga mal o rarísimo siempre trato de aprovecharlo todo con comidas así como de restos o de lo que sea pero no quiero tirar comida así que bueno pues esto es lo que voy a hacer ahora voy a ponerle la mantequilla voy a agregar la verdura cuando hago wok me gusta que la verdura quede casi casi entera entonces voy a a poner la verdura que rehogue un poco y nada más que rehogue ya corriendo le voy a poner la carne y el arroz esta es la cantidad que le he puesto de mantequilla cuando ya se deshaga un poco siempre agrego un poco de aceite para que así no se arrebate la mantequilla y no se queme cuando esté un poquito berretida ya le voy a poner las verduras le voy a poner soja pimienta y lo mismo le pongo algunos ingredientes más ahora orientales caros pires quería ponerle salsa de ostras pero creo que ya está o sea creo no o sea por la fecha ya está pasada de fecha no sé si el aceite de sésamo se pone malo pero no me atrevo no le veo bien la fecha de la dulcidad entonces no me atrevo a ponerse así que le voy a poner soja y esta salsa Thai chili del Mercadona que me encanta que aunque lleva azúcar pero bueno le voy a poner un poquito que le da un toque de oriental muy rico y soja que ya me quedó poco todo esto tengo que comprar ya ¿veis? trato de agotarlo todo antes de comprar ya se ha deshecho casi la mantequilla y voy a ponerle al fresno le pongo a ver le pongo sal ahora le pongo de pimiento y lo remuevo un poquito diréis que soy muy pesada cocinando con solomillo pero la verdad es que aquí en mi casa el solomillo gusta mucho el precio la verdad que tiene solomillo en Mercadona no es caro voy a mirar ahora aquí el kilo el precio del kilo está a 5,49 que me parece un precio fenomenal está muy rico está súper tierno entonces para cocinar con otro con otro tipo de carne prefiero cocinar con solomillo que está más rico lo hago muy poquito se queda súper tierno y nos encanta así que bueno aquí ya lo tengo aquí picado me ha sobrado de un solomillo este trozo creo que lo voy a hacer entero porque he echado mucha verdura así que lo voy a seguir haciendo filetito lo pongo así y ya lo he hecho ahora aquí le pongo su salsita y después el arroz que está casi que está precocito que son esas que están congeladas ya le he echado la carne entera le he echado las salsas y voy a remover he agregado también el arroz porque quiero que quede la verdura crujiente no quiero que esté pasada este es mi plato de wok en un plato de postre mirad y agua como siempre vamos a ver está muy caliente la acabo de sacar tiene poquita rosa no tiene mucho si la siguiente vez que lo hago voy a refreír a sofreír un poquito la carne de dinero porque así queda más como cocida más que hecha como más peso frita y creo que de la otra manera me gustaría más así que bueno está muy caliente la mantequilla tiene un gusto a las comidas pero no es normal ya sabéis que yo utilizo muy buen aceite de oliva pero la mantequilla es que no es normal y en keto se puede tomar mantequilla si no tomas carbohidratos puedes tomar grasas que es lo lógico que ya lo explicaré en otro video no sé si saldrá antes que eso después pero bueno que bueno está todo durito la bichuela el pimiento el calabacín no tanto el calabacín es que tiene muy poca costura lo rico he llegado de andam ha dado frío aquí tengo la comida de mi pink que se está enfriando que es lo que saqué de la carcaza esa calle de carne del espinazo de cerdo y solomillo eso está muy bueno hoy hoy no he hecho tanto ayuno que pastina y tenía las 10 y son las 2 y media de día 10 de día 10 12 12 13 14 15 16 17 horas y media bueno no está mal ese es el truco del ayuno está lindísimo es casi todo verdura con carne lo único que no lleva que esto es el arroz pero como yo ya estoy metiendo un poco de carbohidrato pues ya está pero el arroz ya es que ni se ve casi bueno chicas voy a seguir comiendo tranquilita y luego nos vemos que hoy nos regalaron a Paki o sea regalaron a todo el mundo la semana pasada y ya viene mi tiki hola mira la va por ahí viene corriendo toma mi amor toma te estás enfriando toma mi vida ahí en el teatro Cervantes estaban regalando entradas dos por persona para ir al cine al beni ay no quiere comer para ir al cine al beni a ver un montón de películas que están ahora allí y entonces nos dieron entradas para todos los días así que creo que hoy vamos al cine después a andar o a andar y después nos regalaremos así que después lo vemos por aquí mirad todos los bosecitos ya los he sacado no me estoy dando cuenta que les he dejado aquí un poquito le he sacado toda la carnecita y he sacado un bolecito de esto entero con la carnecita que es para la perrita lo he limpiado todo lo bien que he podido he ido quitando los bosecitos lo he quitado toda la carnecita que tiene por aquí en medio en fin y aún así si te esfuerzas sigue saliendo sigue saliendo un poquito más con mucho cuidado como es para mi pinque que no tenga ningún bosecito claro me ha salido todo eso he cerrado tiro y me ha salido este caldo blanquito que lo voy a mezclar con el otro caldo para cocinar o para hacer una sopita hola mis estrellas mirad este es el look que me he puesto para ir ahora al cine que voy con mi amiga para aquí a merendar es un pantalón de antes es de Zara pero no sé si habréis visto ya o no que esto es uno de los chollos del mercadillo esto también es de Zara lo he puesto con mis botajeos las planas y me lo voy a poner con un chaquetón llevo este tres cuartos de Zara así de doble pecho este bolso y lista aquí estamos en el cine hello hello vamos a ver ¿cómo era? Los aires difíciles Los aires difíciles que está sacada de una novela del Mudena Grande ¿no? sí así que a ver después comentaremos a ver si nos gusta o no el cine está lleno de delude bueno como es gratis bueno mis estrellas la película nos ha encantado chulísima es del año 2006 ¿no? de 2006 ya tiene un montón de años pero bueno qué bonita la trama preciosa me ha encantado bueno nos ha encantado la película muy bonita los actores buenísimos así que genial mañana no sabemos cuál nos toca mañana aquí vamos a ver la lista mañana nos toca la película bajo las estrellas que aquí tiene que estar el... ahí no está no sí bueno pues ya ya contaremos mañana ha estado súper bien sí buenos días mis estrellas me he levantado hace 20 minutos me estoy vistiendo y me voy a andar me estoy dando cuenta que me he puesto la costura aquí bueno igual anoche era las 5 de la mañana y no me había dormido todavía a las 5 de la mañana he recibido un cuasito esta mañana a las 10 y media y me he despertado entonces 5, 6, 7, 8, 9, 10 bueno se durmió 5 horas y media pero me puse a ver fotos de mi perrita de todas las que había subido a facebook entonces la verdad que muy mal pero bueno no quería salir esta mañana pero mi amiga me ha mandado un whatsapp venga vamos venga vístete vámonos a andar y después tengo que ir a comprar Mercadona pero no tengo el coche Rafa está haciendo un trabajo de nuestra empresa de suelo y entonces no puedo ir a comprar así que seguramente a comprar ir esta tarde va a ser una compra super grande porque ya os dije el otro día que he intentado gastar todo lo que tenía de comida para tengo una nevera casi vacía para gastar todo lo que tenía y poner todo nuevo así que va a ser una compra bastante grande si eso pues la enseño en algún blog en este no creo que quepa lo haré en otro porque si hay una compra grande vale así que bueno seguramente iremos ahora al puerto no sé si tomar un café no tengo hambre la verdad anoche tomamos un café antes de ir al cine me comí un borrachelo y ya después no cené ¿qué cené? no cené me comí ¿qué me comí? una naranja me comí con unas cuantas nueces eso fue lo que cené así que bueno hoy hace frío en Málaga ahora a ver si al andar me de verdad me llevo una camiseta interior de esta finita de lefty una camiseta negra encima y el este que nunca me acuerdo cómo se llama jolín esto abriga mucho la verdad bueno pues ya llevo seis kilómetros y pico ya estoy llegando a casa creo que voy a ponerme a grabar un vídeo antes de que llegue Rafa porque después ya está liada toda la tarde tengo que ir a entregar una máquina que ha tenido que alquilar para hacer una cosa en el suelo ya sabéis que restauramos suelos de barro y piedra natural y aparte de su otro trabajo y después tengo que comprar el Mercadona ya os lo dije antes y hoy no voy a enseñar receta porque es la que hice ayer que no la enseñé y me parece al final hice un wok o si lo enseñé no me acuerdo sí, si lo enseñé estaba riquísimo me sobró y es lo que voy a comer yo hoy y ya está seis kilómetros y pico he hecho he descansado porque no hemos sentado a tomar un café y poco más bueno, que voy a llegar a casa mira, os voy a enseñar lo que yo compro el xilitol con lo que yo endulzo yo no tomo azúcar hace mucho tiempo que es este azúcar de abedul lo compro me da igual la marca pero normalmente si bajo el centro lo compro en el reloj porque es el más barato este tiene 750 gramos y me cuesta 12 euros así que está genial esto me dura a mí muchísimo tiempo tengo que grabar creo que voy a grabar creo que voy a grabar un vídeo y mirad como tengo esto de ropa toda esto es ropa nueva y pin que lo que hace cuando me voy quiere sacar la ropa sucia del cesto y tira, tira, tira y como no puede porque lo que se quiere acostar encima y llevársela a su casa lo deja en medio así que bueno creo que me he arreglado un poco el pelo para hacer un vídeo por lo menos uno me lo quito de en medio ya y que es que no sé ni la hora que es son las dos bueno creo que sí que da tiempo para grabar y y y y y y y